Bueno, hoy, lógicamente, nos vamos a agarrar de lo sucedido anoche en Luque, lo vinculado a Unión y el sorteo de Copa Sudamericana, para empezar a despedir el año. Digo, el balance ha sido positivo nuevamente en el mundo tatengue, pero había mucha expectativa respecto de esto porque era ponerle nombre a ese objetivo que está sembrado a mediano plazo y que se llama 2020, que es la Copa Sudamericana. Y en ese sorteo a veces se puede tener más suerte que otras. Es cierto, para salir campeón de algo hay que ganarle a todo lo que se tiene enfrente, pero también es cierto que para conseguir ese objetivo no siempre uno se enfrenta a las mejores opciones como rivales, a veces tiene caminos un poco más allanados. Sin embargo, al Tate, al igual que en la presente Copa Sudamericana, la de este año, la que viene le ofrece un obstáculo importante. Es cierto, es jerarquía para enfrentar y ante los rivales de jerarquía uno puede comprar o conseguir eso que no se garpa de otra manera y que es la gloria. Y Atlético Mineiro representa ese tipo de rival. No obstante, más allá de la historia cercana con Colón, con su capacidad de juego, con la historia que tiene dentro del fútbol brasileño y con lo que representa el fútbol de Brasil dentro de las opciones que había en el sorteo, Mineiro no tuvo un gran año y terminó en un torneo que clasifica a 14 de sus 20 equipos de la primera edición a competencias internacionales, terminó en el lugar decimotercero, es decir, arañando un lugar en Copa Sudamericana, no tiene entrenador, tiene jerarquía individual, pero tiene un barco que habrá que conseguirle un conductor y la membresía que da ser un equipo importante a la hora de las contrataciones, ni hablar del poder económico que tiene Brasil respecto del fútbol argentino. Pero ante eso, Unión tiene un proyecto consolidado, un conductor que se conoce, un plantel que le ha respondido y la posibilidad de reforzarse. Y ese es el otro punto. El hecho de tener doble competencia o triple, porque antes de junio habrá también participación por Copa Argentina, no implica desesperar en la búsqueda de cantidad. Yo creo que la dirigencia y Madelona están orientados hacia la calidad para potenciar, porque más allá de las 3 competencias, ninguna genera una exigencia de poner a la par ese torneo respecto del torneo argentino. Digo, no hay una Copa Libertadores que exija demasiada cantidad de partidos. Sudamericana son 2 o puede llegar a ser 4 en este semestre. Por eso, reitero, la atención debe estar puesta en cómo potenciar a este equipo, que tendrá una parada bravísima, porque no es de otro modo, aparentemente, para Unión en las competencias internacionales, pero que eso no quita ser el único representante del fútbol santafesino en la Copa del año próximo, ser el único representante del interior en ese torneo. A partir de ahí, me parece que la mirada debe pasar por el valorar, por el entender que es un premio enorme a una consolidación de un proyecto que por segundo año de manera consecutiva clasifica al ámbito internacional y que ha apoyado justamente en eso, en lo colectivo y en algo individual que pueda potenciar a lo que tiene, tratar de, con las humildes armas de Unión, humildes y cabales armas de Unión, enfrentarse a un nombre poderoso, a una institución poderosa, pero que hoy tiene mucho más nombre institucional o poderío visual que con formación real, porque es un plantel que se está armando, porque no tuvo una gran temporada y porque aún no tiene entrenador.